¿Qué es el becuronio y para qué sirve? El bromuro de becuronio es un agente bloqueador neuromuscular que es usado principalmente para producir relajación del músculo esquelético durante la cirugía. Sus usos abarcan las siguientes intervenciones quirúrgicas. Cesárea Vagotomía Otorrinolaringológicas Cardiovasculares Faciales Dentales Oftálmicas Ortopédicas Como se puede entender, es administrado en procedimientos que requieran relajación muscular profunda, pero con corta duración. También se usa en pacientes con daño hepático o renal, en pacientes en estado grave, en niños de 7 semanas de edad y en ancianos, teniendo efectos adversos mínimos en comparación con otros agentes bloqueadores neuromusculares. Presentaciones y marcas de bromuro de becuronio En el mercado farmacéutico podrá encontrar las siguientes presentaciones. Una caja, 50 frasco ámpula con liofilizado, un mililitro, 4 miligramos. Una caja, una ampolleta con diluyente, un mililitro. Una caja, 50 ampolleta con diluyente, un mililitro. Una caja, un frasco ámpula con liofilizado, un mililitro, 4 miligramos. La marca disponible en México es Nodeskron. Dosis y vías de administración. La administración de este medicamento es por vía intravenosa. Por ello, requiere de cuidados médicos especializados. De igual manera, aunque existen esquemas de dosificación bien establecidos para la administración de becuronio, la dosis debe individualizarse para cada paciente tomando en cuenta la técnica anestésica empleada, el tiempo de duración de la administración, los medicamentos que se utilicen concomitantemente y el estado general del paciente. Adultos. 80 a 100 mcg por kg de peso por vía intravenosa. Como adyuvante en anestesia general, después de la administración de isoflurano o enflurano, 60 a 85 mcg por kg de peso por vía intravenosa o aproximadamente el 15% menos de la dosis usual. Dosis complementarias. 10 a 15 mcg por kg de peso administrado 25 a 40 minutos después de la dosis inicial, posteriormente cada 12 a 15 minutos o cuando se requiera de acuerdo a la condición clínica o un mcg por kg de peso por minuto inicialmente, administrado después de la recuperación de los efectos de una dosis de 80 a 100 mcg por kg de peso. Niños. En menores de 10 años la dosis debe individualizarse pudiendo requerir dosis ligeramente más altas que las dosis en adultos. En mayores de 10 años la dosis es similar que en adultos. Contraindicaciones y advertencias. El bromuro de becuronio debe ser administrado únicamente por médicos con experiencia en técnicas de intubación endotraqueal y respiración artificial, en clínicas u hospitales que cuenten con el equipo necesario para revertir y manejar los efectos del bloqueo neuromuscular. Cuando se utiliza el becuronio como adyuvante en cirugía general, deberá complementarse con una anestesia adecuada, debido a que los agentes bloqueadores neuromusculares carecen de efectos sobre la conciencia y sobre el umbral del dolor. Es importante destacar que todo paciente que reciba becuronio deberá ser sometido a intubación endotraqueal, y deberá permanecer con respiración artificial hasta que la función respiratoria espontánea se restablezca por completo. Con el fin de minimizar el riesgo de sobredosis se recomienda monitorizar la respuesta del paciente a través de un estimulador de nervios periféricos. A su vez, la farmacocinética y la farmacodinamia pueden alterarse en las siguientes condiciones. Insuficiencia hepática y del tracto biliar Insuficiencia renal Efectos secundarios Al igual que todos los medicamentos, el becuronio puede tener reacciones adversas. En caso de presentar cualquiera de los síntomas que a continuación le enlistamos notifique a su médico. Aumento de taquicardias Hipotensión Efecto de bromuro de becuronio aumentado o disminuido Prolongación del efecto relajante muscular Reacciones alérgicas, como estrechamiento de los bronquios Shock Alteraciones en la piel Presión en el pecho por calambres musculares de las vías aéreas Debilidad del músculo o parálisis Alteración crónica de los músculos Ardor, irritación o dolor cerca del lugar de la inyección Cuánto cuesta y dónde comprar becuronio Su precio estimado a la venta ronda entre los 2.300 pesos a los 3.200 Debido a que es un medicamento que requiere cuidados hospitalarios, la venta al público de becuronio no es tan extensa Pero no es tan extensa A cuenta de que el corazón se acerque fuera de la limpieza